¡Buenas! ¡Bienvenidos! Bienvenidos a una nueva clase de Zoom. Vamos a llamar todos los jueves los jueves de Zoom. Entonces, hoy día ya que son nuevos jueves, una nueva clase. Así que, bienvenidos a todos. Espero que... Bueno, ha llegado harto correo y harta preguntas de la clase pasada. A muchas personas les gustó harto, así que... Que bueno, porque la idea es precisamente que ustedes sean capaces de poder disfrutar de todas estas cosas. Y con lo que tenemos en casa, y la idea es que ustedes puedan, en cierta manera, apreciar la belleza de las cosas más allá de lo que estamos acostumbrados por nuestra cultura, que es muy americana, muy occidental y judío-cristiana. Entonces, el Zoom IDEA precisamente da el paso para que ustedes puedan aprender cosas nuevas. ¿Ya? Así que, bienvenidos a los que pudieron venir la semana pasada. Bienvenidos a los nuevos, ¿ya? Y felices, pues, de acá. Así que, para los que no vinieron la semana pasada, vamos a hacer un pequeño repaso. ¿Ya? Pero esta semana agregué algunas cosas. ¿Ya? Unas cosas de acuerdo a lo que... A unas cosas que no traje la semana pasada. El día de hoy vamos a trabajar con papel de arroz. No perdí papel de diario. Pero fíjense que, además, tengo acá un trozo de fieltro. ¿Ya? Este trozo de fieltro, bueno, usualmente se ocupa un mantel de terciopelo. Es bastante caro el terciopelo, digámoslo. Pero bueno, aplazarlo con el fieltro. ¿Por qué el fieltro? Por varias razones. Una, porque al tener esta textura evita que el papel se mueva mucho. Y también absorbe la humedad a medida que pasa la... Tú, al pasar el pincel con tinta sobre el papel, la humedad pasa por la porosidad del papel y queda absorbida por este paño. Entonces, no es necesario tenerlo, pero no es mala idea de que ustedes, de todas maneras, puedan tener algo similar. Un fieltro, cosas así. Bien. Esto que tengo acá son unos pesos, unos pesos de metal. ¿Ya? Son bastante... Se ven de plástico, pero en realidad son bastante duros. ¿Para qué son los pesos de metal? Para evitar que se mueva el papel. Esto sirve para que tú lo puedas poner sobre el papel o en alguna parte para que no te moleste mientras pintas. Y eso evita que se mueva el papel. Bienvenidos a los que se están uniendo a la transmisión. Así que, qué bueno que volvieron. Y qué bueno que estén acá junto a mí para que empezamos a pintar. Así que, bienvenidos a todos. Estoy a hacer un repaso acerca de los materiales nuevos que tenemos hoy día. Ahora, no es necesario realmente tener estos pesos. Estos pesos fueron comprados en Japón en una librería que se encarga de precisamente tener este tipo de materiales. Una amiga que andaba ahí en Japón aprovechó y se los pedimos y los trajo. Pero no es necesario. O sea, un saludo para Temuco que están ahí mandando saludos de vuelta. No es necesario que tengan pesos de fierro como esto oficial o cosas así. Pero perfectamente puede hacer alguna cosa que le haga el peso. Yo antes, durante mucho tiempo, ocupé estos pesos. No sé si que son como los típicos pesos que encuentras en las tiendas chinas. Esta es una rana, si se fijan. ¿Ya? Es un adorno. Y este adorno me servía perfectamente para poder afirmar un papel. Con dos ranitas. Que me costaron una lucha. ¿Me entienden? Entonces, en la medida que esta cuestión de sirve, para poder mantener bien firme el papel, no hay ningún problema. O sea, no es necesario que tengan estos fierros. ¿Ya? Pero, es tal. Otra de las preguntas que me llegaron durante la semana fue respecto al Susuri. Esta piedra que está acá, el Susuri, es un poco difícil de conseguir. A menos que tenga necesariamente una, ¿cómo se llama? Un set para pintar. ¿Ya? Entonces, pueden quizás adquirirla vía Amazon o quizás... No, Amazon no. Prefiero que no compren Amazon. En ese caso por Ebay, que es más de persona a persona. Por Ebay la pueden conseguir. Pero, en el caso de que no la pueden conseguir, pueden reemplazarlo con esto. Estos cuencos de greda. Que muchos de ustedes tienen. Bueno, este es un poco grande. Incluso puede ser uno más chiquitito. Eso es como de pedre. Fíjate que estos cuencos de greda tienen la robosidad necesaria. Como para que tú después puedas ocupar una barra de tinta y rasparla. Y después se va a acumular aquí al medio para poder trabajar. ¿Entienden? Entonces, en el caso de que no tengan de estos susuris. ¿Ya? Pueden reemplazarlo perfectamente con un cuenco de greda. No hay ningún problema. Si el caso es que pueda tener un lugar donde puedan raspar. Y que se pueda acumular la tinta. ¿Ya? Entonces les va a servir igual. Así que por si acaso. Por si lo quieren tener en consideración. A ver. Repaso a la semana pasada. La semana pasada hablamos acerca de unos ejercicios básicos. De unas pinceladas básicas. Que servían para nosotros poder hacer un bambú. Perdón. Vamos a recordar un poco esas pinceladas básicas. Si vemos como lo que vimos la semana pasada. Era algo como esto. Una pincelada que era... Que es seca. Si recuerdan. Que permitía... Vamos a poner esto acá. Hacer con las palas del bambú. Ahora, por ahí me preguntaron. ¿Cómo poder hacer una rama de bambú más pequeña? O más delgada. Que esté más de fondo. Con el mismo pincel. Super buena pregunta. Esta cuestión se puede hacer de la siguiente manera. Tú con el mismo pincel. Que lo llenes con la tinta. Y le quitas un poco para que quede seco. En vez de ponerlo de lado. O sea, lo pones de lado. Pero en vez de ponerlo de esta forma recta a la hoja. Le pones en ángulo. Fíjate que cada vez que angulas el pincel. Se va reduciendo como el tamaño de lo que vas haciendo. Y lo sigue haciendo de línea recta. Entonces si pones un ángulo, por ejemplo. No sé. Esto deben ser como unos 60 grados. Y haces lo mismo. Queda más delgado. ¿Te das cuenta? Entonces podría hacer exactamente lo mismo. Con el mismo pincel angulándolo. Entonces puede tener distintos tamaños. ¿Ya? De tronco en este caso. Entonces. Por eso les he explicado. Saludos a los que vienen recién llegando. Por eso les he explicado la semana pasada. Que con que tengan un solo pincel. Es suficiente para poder empezar a pintar. ¿Ya? Con un pincel grande. Tienen versatilidad para hacer otras cosas. Obviamente. Mientras tengan más pinceles. De aquí en adelante. Van a poder tener más herramientas. Para poder hacer cosas. Pero no es estrictamente necesario. ¿Ya? Ahora. Ah, mira. Por ahí me pregunta. Si cómo tomar el pincel. El pincel. Eso va a depender mucho. De. El tipo de trazo que tú vas a hacer. Porque cuando tú. Por ejemplo. Si lo tomas. Desde muy cerca. De donde está la cerda. ¿Ya? Para hacer trazos largos. Te va a ir. La misma muñeca te va a molestar. ¿Ya? Entonces la idea es que tú puedas tomarlo. Más o menos. Desde la mitad. Para poder hacer estos trazos. Ahí no vas a tener problemas. ¿Para qué te sirve tomarlo de cerca? Para hacer detalles. ¿Cómo hacer los detalles? Apoyas con la mano. Y con este dedo. A ver. No se alcanza a ver en la cámara. A ver si se aflige. Con este dedo. Tú apoyas acá. En el papel. Y te permite. Mover con mucho detalle. Para poder hacer detalles específicos. ¿Ya? Entonces. Va a depender de lo que tú quieras hacer. No necesariamente. El tomarlo. Pero. Usualmente se toma el pincel. Como de la mitad del pincel. Incluso es más. Para caligrafía. Algunas personas lo toman desde arriba. La caligrafía. Sí. Es más compleja. Sí. Porque es más rigida. Tú tienes que poner la mano acá. Y ponerlo de esta forma. Y mover solamente el brazo. Y es bien especial. A mí. Me gusta. Estuve un tiempo estudiando caligrafía. Con el profesor. El Koyima. En el Instituto Cultura Chileno-Japonés. Y es estricto el profesor Koyima. Me corregía todo. Así que si tienen alguna oportunidad. Alguna vez. La oportunidad de poder aprender caligrafía. Les va a servir. Me da todo el sumido. Es súper buena opción. Entonces. Esto fue una de las cosas que vimos la semana pasada. ¿Se acuerdan? ¿Qué otra cosa vimos? Vimos cómo hacer una rama. ¿Se acuerdan? La rama era muy. Era como. Buscar. Las partes de los nudos. Y sacar algunas. Pequeñas ramificaciones. De manera vectorial. ¿Se acuerdan? Etcétera. Y lo otro que habíamos visto. Esto era como hacer hojas. Que eran. Presiones. Voy a darle un poquitito más de humedad a mi pincel. Para que quede un poquitito más. Con mejor detalle. ¿Se acuerdan? Que era presión. Arrastrar. Presión. Arrastrar. Presionar. Arrastrar. Presionar. Arrastrar. Será como el ejercicio que vimos la semana pasada. ¿Recuerdan? Presionar. Arrastrar. Presionar. Arrastrar. Presión. Arrastrar. Presión. Arrastrar. Presión. Arrastrar. Excel. Ahora. Lo que vimos la semana pasada fue solamente un ejercicio. ¿Ya? Esto es un ejercicio. Si se fijan. El bambú está bastante. Como estático. Es como estándar. Ya no es como tan expresivo. Y estamos hablando que estamos viendo que el bambú es un árbol. Es un árbol que tiene vida. Es un árbol que representa una época de la naturaleza específica. De hecho, lo que representa en este caso es el verano. Hay toda una filosofía detrás de lo que es el bambú. Tiene que ver mucho con... Permiso. Tiene que ver mucho con lo que los monjes... El significado que le dan a los monjes al verano y al bambú en general. El bambú en este caso te representa a ti mismo. ¿Ya? Y de cómo tú eres capaz de poder adaptarte a las circunstancias. El bambú es súper flexible. ¿Ya? De hecho, es súper versátil. Si ustedes se dan cuenta, el bambú se ocupa en Asia, pero un montón de cosas. O sea, desde hacer instrumentos musicales hasta hacer andamis para poder construir cosas. Porque es muy resistente, muy versátil. Sirve para muchas cuestiones. Pero el bambú es bien especial. Resulta que el bambú cuando crece, se demora mucho tiempo en crecer. O sea, se demora alrededor de 7 u 8 años antes de que salga algún brote siquiera. O sea, ni siquiera... Muchas personas piensan que la cuestión definitivamente no ha crecido. O sea, porque la cuestión no da brote durante 8 años, 7 años. Pero una vez que brota, se demora 5 o 6 meses en alcanzar 2 metros. Así crece muy rápido. Y no tiene una razón. Porque lo que pasa es que el bambú pasa durante mucho tiempo construyendo raíces bajo la tierra. Y esas raíces le dan una... ¿Cómo se llama? Una garra a la tierra que les permite soportar el invierno. De hecho, fíjate que... No sé si se acuerdan que aquí en Santiago de Chile hace muchos años atrás. Hace como unos 2 o 3 años, me parece. O más. 4 años. Hubo una nevazón. ¿Se acuerdan? Aquí en Santiago que era muy raro que llegue así. Y cayeron muchos centímetros de nieve y se rompieron un montón de árboles. Porque los árboles no aguantan el peso de la nieve. Simplemente llegan y hay un montón de hielo que está encima. Se quebraron en Providencia. Había un montón de árboles quebrados. Aquí también se quebraron algunos árboles. Y resulta que el bambú no se quebra. El bambú lo que hace es que como que recibe la nieve encima. Y se doblan. Y como que se doblan, se doblan, se doblan, se doblan, se doblan. Hasta que llega un momento en el cual la torcedora del bambú es tal que cae la nieve y se vuelve a parar. ¿Cachai, no? Es una manera... Y los monjes cuando veían esto de cierta manera reflexionaban y decían que uno tenía que ser como el bambú. Que uno está libre de las inclemencias del tiempo. Pero a medida que tú tengas unas raíces firmes, te va a permitir el poder adaptarte a ella. Y va a llegar un momento en el cual tú te vas a flexibilizar, se flexibilizar. Y de repente esos problemas se como que van a caer y tú vas a volver a tu centro. El asunto es poder encontrar esa raíz. La raíz puede ser de muchas formas. O sea, puede ser la familia, puede ser tu deseo de superación, alguna cosa que tú quieras hacer. Pero a medida que tus raíces sean fuertes y sean firmes, vas a poder aguantarlo en batalla de invierno. Es como la carga filosófica que tiene la pintura del bambú. Y por eso es que también es tan bonita. Tienen que pensar que todo esto conlleva filosofía, conlleva arte, conlleva meditación. Entonces está todo ligado una cosa con otra. Ahora, como les decía, la semana pasada lo que vimos fue pintar un ejercicio. Pero nosotros podemos darle actitud al bambú. Podemos hacer que sea embestido por los embates del tiempo. Podemos hacer un bambú, por ejemplo, que le caiga la lluvia. Podemos hacer un bambú que sea azotado por el viento. Pero ¿cómo lo hacemos? Porque la pregunta es ¿cómo tú pintas agua? ¿Cómo tú pintas viento? El viento no se ve. El viento se siente. Y el agua no tiene forma. El agua obtiene la forma del lugar donde está contenida. Esa es la forma que tiene el agua. Entonces, ¿cómo tú logras que pueda tener esos efectos? De varias maneras. Y una de ellas, por ejemplo, es tomando puntos de referencia. Si, por ejemplo, nosotros estuviésemos haciendo un lago. Vamos a hacer algo así como un poquito más adelantado. Lo que vamos a hacer quizás tú lo vamos a ver más adelante. Pero es para que se hagan un poco la idea de lo que vamos a hacer. Tenemos un bote. Un bote que está en una laguna. No está en ninguna laguna el bote. Está en el aire. ¿Entiendes? ¿Cómo podemos hacer que este bote esté en una laguna? Lo que se dibuja en este caso, se dibuja el reflejo del bote. Si tú dibujas y pintas el reflejo del bote. Se deduce que hay agua sin que tú tengas que pintar el agua. ¿Me entiendes? Entonces, toda esta cuestión tiene que ver un poco. Porque aquí lo que hice fue hacer una distorsión. Hacer como las ondas. Entonces, este mismo reflejo y la sombra del bote reflejada en el agua. Da el efecto de que estuviese en el agua. Pero en realidad lo que estoy jugando son con los constructos de la idea que tú tienes en el bote. El bote tiene pruebe, tiene popa, tiene maderas que los obtienen. Tienen un mástil donde tú puedes colgar una vela. Esas son partes súper reconocibles del bote. Y este espacio que queda entre el reflejo y el trazo te da a entender que tiene una forma también. ¿Me entiendes? Entonces, al final del día, todo el trabajo de la pintura sumié es un trabajo que también va de la mano de la persona que está mirando. La persona que mira complementa la pintura. Entonces, tú das unos elementos y tú cuando estás mirando dices, ah, esto debe ser esto. ¿Me entendí? Entonces, se genera como una cuestión que se hace de dos personas. ¿Cachai, no? Entonces, en este caso lo que hice fue hacer el agua. Pero como se hizo el agua, se hace el reflejo. Entonces, en este caso, si vamos a trabajar con el bambú. ¿Cómo hacemos que el bambú tenga agua? ¿Cómo hacemos un bambú que llueva? Vamos a hacerlo paso a paso. Lo primero que vamos a hacer, vamos a hacer las cosas. Cuando llueve las cosas, cae agua en las hojas. Y al caer agua en las hojas, hace que todas las hojas vayan hacia abajo. Porque le está pegando el agua. ¿Cachai, no? Entonces, probablemente a lo mejor el tronco no se va a torcer. Porque el bambú puede aguantar bien el viento. Y no como la nieve, en este caso. Entonces, como no se va a torcer, vamos a hacer entonces el tronco de manera bien firme. Mira, lo vamos a hacer de otra manera hoy día. Lo vamos a hacer con la pincelada degradada que habíamos visto la semana pasada. ¿Se acuerdan? Mira, vamos a llenarlo con agua. Después lo voy a llenar con tinta diluida. Voy a quitar el excedente. Y luego la punta. Lo vamos a colocar con tinta completa. ¿Ya? Tres tintas. Tinta completa, tinta diluida, agua. Y vamos a hacer el mismo trazo. ¿Ya? Vamos a hacer uno... Vamos a hacer un poco torcido. Así como imaginando que viene como el agua. ¿Se acuerdan? ¿Ya? Sí, no está bien. Si se fijan, quedó degradado. Entonces da la sensación de que llega la luz por este lado de acá. ¿Ya? De que llega como este lado y aquí está como la zona. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es... Vamos a poner algunas ramas de referencia. Pues estas ramas van a estar golpeadas por el agua. ¿Ya? Entonces, la ramas la vamos a sacar y... Va a estar... Un poquito hacia abajo. Pues le está pegando el agua. ¿Ya? ¿Y qué hacemos con las hojas? Las hojas... Hacemos la misma distribución, pero van todas... Golpeadas por la lluvia. Pa, 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 pa. Pega hacia abajo. Vamos a hacer unas de aquí arriba también que... Que vengan de alguna parte. Entonces, si se fijan... Si quieren incluso... Pueden ser bien sutiles... En algunos elementos. Pueden... Pueden... Pegarle unos... Unos... Golpes. Para que quieran unos salpicones. Y... Fíjate que todas las sensaciones que está lloviendo. Y va a ser porque está todo así... Tiene una actitud. En este caso el bambú. Está todo cayendo hacia... Hacia abajo. En este caso no hay tanto comorevi. Porque el comorevi, como es la luz de sol pasando entre medio de la hoja. Y si hay lluvia no hay sol. Entonces... No hacemos tanto el efecto comorevi. Pero sí podemos hacer algo de figura y fondo. Incluso... No es que estén así. Entonces... Con este tipo de... 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 De ejercicio. Pueden lograr que el bambú... Tenga una actitud un poco más... De lluvia. Sin tener que pintar el agua. Entonces... ¿Qué es lo que se hace? Pintar el efecto. Pintar solamente la acción. Lo que sucede. Por lo tanto... Para hacer el viento es prácticamente lo mismo. En este caso tú no dibujas el viento. No lo pintas. Sino que das... Una sensación de... De viento. ¿Ya? Pero vamos a terminar bien este ejercicio. Vamos a hacer algunos detalles. Por ejemplo aquí una... Una rama que podemos sacarla hacia acá. Aquí. Vamos a hacer una suelta. Siempre afectada... Siempre afectada... Por la lluvia. ¿Se encuentran? Y con eso puedes lograr un ejercicio... Ya un poco más expresivo. Ya un ejercicio que tiene que ver más con la... Con... Aplicando lo mismo que vimos la semana pasada. Pero ya con una actitud. Estás hablando de lluvia. Estás hablando de un tiempo específico. Quieres evocar una sensación. ¿Entiendes? Y lo complementas con lo que está sucediendo. ¿Ya? Es una súper buena forma de poder partir. No sé si tienen alguna pregunta al respecto. Si le tienen alguna pregunta... Pueden hacerla por el chat de... Tengo que apuntar por el otro lado. Por acá. Por el chat. Bueno si lo hago con esta mano. Por la cámara. Ahí sí. Bueno. Por el chat de ahí. Ya. Vamos a hacer otro ejercicio entonces. ¿Qué otra cosa podría... Afectar al bambú? Eh... Podría afectarlo... Por ejemplo la... El viento. El viento podría afectar el movimiento del bambú. Ahora se nos presenta un problema. Porque si se fijan. El movimiento de la hoja. ¿Ya? La hoja es bastante firme. Del bambú. Si tú la haces a favor del viento. No hay ningún problema. Porque tú simplemente pintas la hoja a favor del viento. Moviéndose hacia un lado. ¿Ya? El problema radica cuando tú quieres hacer la hoja que va en contra del viento. ¿Ya? Porque la hoja no se va a torcer así como de lado. ¿Cachai? Es como si... Déjame darle un ejemplo. Imaginémonos que esto... A ver. Imaginémonos que esto es la hoja de bambú. ¿Ya? Eh... Si el viento va hacia allá. El bambú no hay ningún problema en que se mueva hacia allá. Pero si tengo una hoja que va hacia acá. Y el viento va hacia allá. Y esto está firmado acá. La hoja no se va a torcer de esta forma así como si fuera una C. ¿Ya? Eso no va a pasar con la hoja. Lo que va a pasar con la hoja es que se va a torcer de esta forma. ¿Ya? Se va a mover para allá. Entonces, ¿cómo tú das el efecto de que la hoja se mueve con el sol? O sea, con el viento. Se puede ver de una manera bien simple. Mira. Vamos a volver a hacer un bambú. No se ve de forma vertical. Oigan. La semana pasada, varias personas me preguntaron respecto a si eran necesarias como donaciones y cosas así para el canal. Y no había pensado. Pero sabéis que creo que es una re buena idea porque eso de repente permite que podamos tener cosas mejores. Así como un micrófono. Porque ahora tengo el micrófono en el computador. Entonces no sé si se escucha muy bien. Pero yo creo que en la medida que si... No es ningún tipo de obligación. Pero si lo desean. Hay una URL ahí abajo. Que es un Paypal. Paypal.me a Slash Cancajoma. Pueden hacer donaciones. Si lo quieren hacer. Todas esas donaciones van a ir para el canal. O sea, lo vamos a ocupar en comprar materiales. Lo vamos a ocupar en comprar tinta. En comprar micrófono y cosas mejores. Para que esta cuestión sea mucho mejor. Así que si lo desean. Pueden meterse a Paypal. No hay ningún problema. Aunque obviamente no hay ningún tipo de obligación. Si estas clases son para ustedes. ¿Caché? Así que... Pero es para que se ve. Está abierto. Así que no hay ninguna duda. Ahora miren. Vamos a... ¿Se acuerdan de la semana pasada que hablamos acerca de la fractalidad de las plantas y de los árboles? Que los árboles crecen de manera fractal. ¿Qué significa esto? Que un fractal es una multiplicación de una fibra geométrica sobre sí misma. Lo que significa es que tú puedes agarrar una porción de esa fractalización. Y esa porción va a representar el total de todo lo que tú haces. Si ustedes han visto alguna vez los fractales de Mandelbrecht. Que son como los más famosos. Son como simulaciones fractales que si tú te vas acercando cada vez que te vas acercando. Siempre se vuelve a repetir el mismo fractal una y otra y otra vez. Es bien entretenido. Los que son viejos como yo recordarán que hace muchos años atrás. Aquí en Santiago de Chile. Empezó una marcha blanca del canal La Red. Hace muchos años atrás. Y daban una programación que era repetida. Que daban videos musicales, videoclips. Daban unos dibujos animados. Que eran de Bowie's me acuerdo. Que era un mono que era como de plasticina. Siempre eran los mismos videos musicales. Que era Thunderstruck de ACDC. Y No End of the Queen. Y otros más. Y entre medio de eso. Para las pruebas de color. Colocaban unos colores que se movían. Así como con unos sonidos bien especiales. Esos son los fractales de Mandelbrecht a que yo me refiero. Pueden buscar en YouTube si quieren. También es bien entretenido. Ahora. Respecto a la relación de la fractalidad. Es importante que lo entiendan. Porque la fractalidad es una representación gráfica de lo que tú quieras pintar. Hay veces que no es necesario pintar el árbol completo. Para poder pintar el árbol. Con que tú pintes algo pequeño. ¿Ya? Puede ser una representación del árbol completo. Y es lo que vamos a ver eventualmente más adelante. Cuando veamos el cerezo. ¿Ya? A lo mejor vamos a pintar un árbol completo. Que es mucho bien complejo. Pero de repente pintar no solo una rama. Puede ser una representación del cerezo igual. Y en este caso el bambú también. El bambú. A lo mejor no es necesario pintar un bambú completo. Sino que pintar unas dos o tres partes del tronco. Pero eso ya te da una representación de lo que es el bambú. Y lo mismo con la rama. Y eso es lo que vamos a hacer ahora. Nos vamos a imaginar. En este caso que el viento viene de aquí para allá. ¿Ya? Entonces. ¿Cómo lo hacemos? Primero vamos a hacer las ramas. Donde van a estar sostenidas nuestras hojas. ¿Ya? Que es donde vamos a representar bien el bambú. Y vamos a partir con una rama. Y esta rama la vamos a torcer levemente hacia el favor del viento. ¿Ya? Vamos a sacar algunas ramas de manera fractal. Dos, tres. Que es una cuarta. Por acá. Fíjense que está hacia allá. Porque está siendo movida por el viento. Entonces. Las hojas del bambú. Aguéranse que crecen. De esta forma. Una. Dos. Tres. Después cuatro. Y después cinco. Así como que crecen. Tú, tú, tú. Alternada. ¿Ya? Entonces las que están a favor del viento. Las hago primero. Eso voy a hacer. Entonces voy a hacer. Esta está a favor del viento. Así que la vamos a representar. Voy a hacer un poco más el pincel. Para poder tener mayor flexibilidad. Para poder hacer este ejercicio. ¿Ya? Siempre que quieran obtener. Así como que su pincel quede bien en punta. Quítenle el exceso. De. De. ¿Cómo se llama? De tinta. En el susurio. En donde estén sacando tinta. Y van girando el pincel. Entonces con eso logran que quede bien en puntita. Para tener mejor detalle. Y cosas así. Entonces. Vamos a hacer todo lo que esté a favor del viento. Perfecto. Pero. ¿Cómo hacen las que están en contra del viento? Aquí hay un truco. En este caso. Lo que vamos a hacer. Es hacer. La mitad de esa pincelada. Hacia una parte. Y vamos a tratar de que. La otra mitad. La hagamos. Torcida. Siguiendo la línea. Del. 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 Del viento. Para que parezca que fuera una hoja. No que estuviera cortada. Se lo voy a mostrar. Para que pueda entender bien. Lo que quiero decir. En este caso. Vamos a hacer una. De esta forma. Ahí está. Solo la mitad. Y después. Voy a hacer una segunda mitad. Separada de eso. Pero. Hacia allá. Fíjense que esa pequeña separación. Que hay entre medio. Da la sensación. De que la hoja está torcida. ¿Cachai? ¿No? Pero sigue una misma línea. De esta forma. Cosa de que parezca que fuera una hoja. No dos diferentes. ¿Cachai? ¿No? Entonces. Haciendo dos o tres de esas. Ya da una referencia. Al respecto. De cómo. Debería. Debería ser. Por ejemplo. Si vamos a ver esta por acá. Y esta por acá. Encuentro que está un poco. Como el pincel. La va a quitar un poco de humedad. Mira. Se me queda un poco rara. Porque aquí está. Muy torcida. Así que la vamos a corregir con otra por acá. Por ahí sí. ¿Cachai? Entonces así. Dos o tres. Y ya con eso. Da una sensación. De que son. Hojas que están en contra del viento. O sea que. Que están. En este caso. Hechas en contra del viento. Pero van hacia el segundo lado. ¿Cachai? ¿No? No pinté viento. Si se fijan. Pero te da la sensación de viento. Porque están. Dirigiendo el movimiento de las hojas. ¿Cachai? ¿No? Es un poco también. Como la. La conexión. Entre. La persona que está pintando. Y la persona que está viendo. ¿Cachai? Tú le estáis dando. Indicio de lo que está sucediendo. Pero al final del día. La persona que está viendo. Lo va a interpretar. Ustedes podrían incluso. Hacer algo. Muy simple. Para hacer una representación. Por ejemplo. Con la. Limpiéndola. Y pueden hacer algo como esto. Puede ser una luna. De fondo. Entonces. Cambió el. Cambió el horario. Ahora es de noche. Yo no te di. ¿Cachai? ¿No? Entonces. Te puede evocar más cosas todavía. Todo va a depender de lo que ustedes quieran hacer. Ustedes pueden expresarse artísticamente. A través del sumie. Haciendo los ejercicios. Por eso es que son importantes los ejercicios. Porque los ejercicios te sirven para poder. Entender cómo funcionan las pinceladas. ¿Cachai? Entonces. Y una vez que entendáis las pinceladas. A lo mejor lo puedo ocupar para hacer esto. Ah. Pues quizá puedo hacer esto otro. ¿Entienden? Entonces. De eso es cerrado. Vamos a un último ejercicio. Todavía más cerca. De más cerca todavía. Creo que saqué dos rojas. Exactamente. Miren. No se me mancha. No importa. Fíjense. Voy a usar un pincel un poco más grande ahora. Escuchate este guatón que tengo acá. Te voy a ver. Lo voy a hacer bien. ¿Por qué voy a usar este más grande? Porque voy a hacer una. Algo más fractal. Como un súper acercamiento en este caso. Muchas veces les va a pasar esto. No sé si se alcanza a notar en la cámara. Pero parece que no. Que de repente se les van a salir algunos pelos. ¿Ya? Y eso puede distorsionar un poco como lo que van a pintar. Así que si quieren. Agarren el pelito y lo tiran. Y lo sacan y quejan el pincel como bien hecho. Así por si acaso. Miren. Miren. Vamos a hacer. Bien. Fíjense que al hacerlo. El pincel quedó como torcido. Al quedar torcido. Me sirve para poder tener. Poder hacer un poco de detalle. Eso puede ser como esto. Fíjense. Está mucho más cerca. ¿Y qué van a hacer arriba de una hoja? Voy a hacer un insecto. Ahora. Los insectos. Tengo ganas de que los veamos más adelante. Porque los insectos tienen también una. Hay un análisis que hay que hacer acerca de los insectos. Que hay que deconstruirlos y todas las cosas. Tómalo como si fuera un spoiler. De lo que vamos a aprender más adelante. Entonces. Los insectos también tienen distintas partes. Por ejemplo. Tienen. Mira. Ahí por ahí dice que la parte de abajo no se ve completamente. Pero no es necesario. No es tanto lo que se pierda. Fíjate que. Es como hasta ahí nomás. Así que. Ahí creo que se ve bien. Gracias por decírmelo Henry. 444. Que me dice que la parte de abajo se ve. Ya que hasta ahí nomás. Entonces miren lo que vamos a hacer. Vamos a ver la tinta bien. Un poco más oscura. Y bueno. Los insectos tienen distintas formas. Pero lo que usualmente son. Quítale. Me da. La cabeza. Mucho me da. Vamos a quitarle más. Alas. El tórax. Abdomen. Luego lo que son las patas. Que nacen del abdomen. Y en este caso vamos a ver. Un grillo. ¿Qué haces? Para poder llegar a esa deconstrucción. Tú tienes que saber cómo son los bichos. Entonces hay que estudiar bichología. ¿Cómo es que es la palabra de los bichos? Bueno. No me acuerdo en este momento. Pero la idea es que ustedes sean capaces de poder deconstruirlo. Pero lo vamos a ver más adelante. Ahora si se fijan lo que hice fue hacer un acercamiento muy grande a lo que era la hoja. Y en este caso se centra la atención en el insecto. ¿Cachai? ¿Verdad? No, no. Es antropología. La antropología del estudio de las personas. Ahí me acordé. Entomología. Igual me acordaste Mizuko. Mizuko me dice ahí en el chat que es antropología, antropología del estudio de las personas. Es entomología. Eso, eso. Ahí está corregido. Muy bien. Entomología. Gracias Mizuko por recordármelo. Entonces también es de día, es de noche. Ustedes lo pueden definir. Una noche. La noche de los grillos. De los insectos. Etcétera. Quiero aprovechar, antes de poder terminar, una pregunta que me hicieron la semana pasada. Respecto a lo que es la firma. Hay toda una historia de la firma. Que se le llama Hanko. Y representa a cada artista. Usualmente se hace con una cera que es de colores rojos. Y se colocan unas partes específicas de la pintura. Quiero que lo veamos bien en serio así como la próxima semana. Junto con otro tipo de ejercicios. Vamos a hablar de eso bien. Pero así los dejo enganchados. Para que puedan venir. Así que estos tres ejercicios que acabamos de ver el día de hoy son aplicaciones. De lo que vimos la semana pasada. Para poder trabajar con el bambú. Traten de verlo ustedes mismos también. Ahora, la mejor manera de poder... Que se te ocurra aplicación a esto. Es que sean capaces de observar bambú. Desafortunadamente nosotros acá en el sur del mundo. Acá en Chile. No tenemos el bambú de manera natural. Nosotros tenemos un primo del bambú. Que es el coligüe. Es un poco similar. Pero... Tienen otro tipo de connotaciones. Y son otro tipo de ramas. Les recomiendo que... Pucha, si pueden viajar. Bueno, ahora no se puede. Pero busquen fotografías. O sea, libros con esto. Y con ese tipo de... De cosas para que... Puedan tener documentación al respecto. Por ahí alguien me preguntó. ¿Qué libros son buenos para poder trabajar? Les voy a mostrar los libros. Este libro de esta acá. Es prácticamente la Biblia del Sumié. Se llama El jardín de la semilla de la mostaza. El manual de pintura. Este manual fue hecho por... Un par de monjes. En el año 1679-1701. O sea, todo lo que ustedes quizá puedan aprender de Sumié. Y los ejercicios. Los que lo inventaron. Fueron estos monjes. Están en este manual. ¿Ya? Hay muchos libros de Sumié. Pero este es como el bacán. Así que si tienen ganas de poder conseguirlo. Book Depository creo que lo tienen. Por si lo quieren traer. Uy. Se rompió. ¿Ya? Y fíjense. Por ejemplo, lo que acabamos de ver el día de hoy. Allí están los fundamentos de la pintura de bambú. Hay varias actividades. ¿Ya? Y ejercicios. Así que hay este ejercicio para poder hacer. Para poder mirar. Para poder ver. Y lo que acabamos de hacer el día de hoy. Este video va a estar en YouTube. ¿Ya? Y bueno. Recuerden lo del Paypal. Si tienen ganas de poder hacer una donación. Que lo van a ocupar en materiales. Y en cosas para aquí. Para el curso. Paypal.me. Slash. No es mala idea. ¿Ya? Vamos a verlo la próxima semana. ¿Ya? Si. Creo que es una súper buena idea. Nosotros no estamos muy acostumbrados a la nieve. Porque nosotros vivimos en un país donde no hay nieve. Entonces. Va a ser un poco difícil entender cómo funciona la nieve. Y cómo se da a entender. Pero perfectamente lo podemos ver la próxima semana. Así que no hay ningún problema. Sí. Me gustaría verlo. Que lo veamos la próxima semana. Con nieve. Y creo. Y vamos a empezar con un nuevo ejercicio. Vamos a pasar a lo que es el otoño. ¿Ya? Así que los dejo invitados para la próxima semana. Para que veamos Crisantema. ¿Ya? Vamos a ver esto de la nieve. Preguntó aquí Ale Gonzalo recién por el chat. Y vamos a empezar a ver Crisantema. Así que los dejo súper invitados. Gracias a Lorni que está poniendo el link al canal de YouTube. Ahí en el chat de Twitch. Y nos vemos la próxima semana. Siempre es un placer estar con ustedes. Cuídense mucho.